...Sachi, politólogo, docente universitario que nos visita. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Américo? ¿Cómo van? Bien. Acá un poco sorprendido por el escenario que se abrió ayer, que creo que no era el esperado ni por el gobierno ni por la oposición, pero nada, me parece que empieza a empantanarse las pretensiones de imponer reformas en la negociación política. Sí, y es algo que algunos mencionaban de que se venía a venir y no tanto, ¿no? Porque en el medio, recordemos que el paquete de medidas incluía un importante número de reformas que se fueron achicando en el camino, en el tratamiento en comisiones y luego en el tratamiento mismo de la ley en general en la semana pasada. Sí, recordemos que me parece que tanto esta ley llamada ley ómnibus, ¿no? Vale la pena aclararlo porque todos hablamos de ley ómnibus y por ahí mucha parte de la población no entiende por qué le llamamos ómnibus, ¿no? Y es porque es una ley que tiene un montón de leyes y que reforma un montón de leyes a su interior. Por un lado eso y por otro lado el decreto de necesidad y urgencia número 70, que es un decreto que también reforma un montón de ámbitos de la vida cotidiana, que pueden ser reformados vía un decreto. Son los dos grandes proyectos de reformas que mandó el gobierno de Javier Milei apenas inicia, ¿no? Y con una pretensión de un gobierno refundacional, reformar a niveles, ¿no? Reformar organismos del Estado, una reforma del Estado, una reforma financiera, reformar atribuciones del Poder Ejecutivo. Bueno, toda esa serie de cuestiones empezaron a ser discutidas primero en comisiones, ¿no? Y en comisiones ya empezó a haber algunas respideces y no pudieron sacar un dictamen favorable en las comisiones previo a su tratamiento legislativo y terminaron apurando esa salida, ¿no? Lograron llegar al recinto con una ley que ya había sido modificada en comisiones que no se sabía muy bien qué era lo que se había modificado, cuáles artículos quedaban, cuáles no quedaban. Pero en ese proceso que se terminó negociando ya con un dictamen emitido, todo con un trámite legislativo bastante poco serio, llegó una ley al Congreso con la mitad de los artículos que tenía primeramente, ¿no? O sea, fue como una especie de primer anuncio de una derrota. Pero de todos modos, todo el tiempo el gobierno tuvo una pretensión de que la ley iba a salir sí o sí, ¿no? Y siguen diciéndolo. La ley va a salir sí o sí. Hoy lo decía el vocero presidencial, Adorni, esta ley va a ser realidad. Por lo tanto, también uno parecía esperar que tenían los números, que efectivamente de alguna forma los números los tenían. Habían negociado con algunos gobernadores, particularmente con Yashora de Córdoba, el problema de la coparticipación y entonces habían retirado todo el capítulo fiscal de la ley, todas las modificaciones fiscales, particularmente porque ahí estaba la discusión de la coparticipación. Y así llegaron a una aprobación de la ley en general que les dio un espaldarazo, ¿no? Y hubo anuncios y festejaron que la ley había salido. El gobierno celebró y agradeció el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas, lo que nos hacía esperar que había algo de eso que iba a suceder, ¿no? Pero al mismo tiempo parecía que no le daban los números. Bueno, ayer quedó en evidencia que para el tratamiento legislativo de cada uno de los artículos en particular no le daban los números. Sí, lo que se hablaba el viernes luego de la aprobación de la ley en general es que ese número de modificaciones iba a reducir aún más en el tratamiento en particular. Y fue lo que comenzó a ocurrir, ni bien comenzó la sesión ayer a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, eso se decía la semana pasada, pero al mismo tiempo cuando terminó la aprobación en general, por ejemplo, el senador, el diputado Miguel Pichetto salió y dijo, no, hay que acompañar el espíritu de la ley, ¿no? Hay que acompañar en completo la ley, lo que hacía pensar que el bloque que él preside iba a acompañar. Ya había tenido algunas bajas su bloque, ¿no? En la aprobación en general, pero ayer la mitad de su bloque estaba votando en contra de los artículos en particular. Y empezó, evidentemente hubo una falta de pericia legislativa, ¿no? Porque empezaron a perder votos cada vez más a medida que iban avanzando los incisos o los artículos que hubo votando. Ayer hubo como 12 votaciones en el transcurso de la tarde, de las cuales el gobierno iba perdiendo 6 de esas votaciones ya. El momento de la delegación de facultades fue un momento donde se le empezó a recortar, ¿no? Ya se había recortado el proyecto de la ley ómnibus durante las comisiones. Luego se recortó en esa negociación pos las comisiones. Y ayer se seguía recortando. Y en un momento lo que desde el gobierno dicen es que la ley estaba quedando ya una ley vaciada un poco de sus propios contenidos. Y que en ese sentido la ley ya no satisfacía a los intereses del gobierno. De todos modos, ¿no? Eso es el discurso que hoy están poniendo un poco en escena. De todos modos también ayer se rumoreaba que hubo también incluso el pedido, ¿no? Incluso un pedido público de Pichetto en el medio de la discusión diciéndole, che, demuestran un poco de flexibilidad si quieren ganar, ¿no? Porque si siguen con esa inflexibilidad van a terminar perdiendo. Y por lo tanto el pase a comisión de la ley, o sea la vuelta a comisión de la ley, también es como una especie de solución previo a una derrota que podía ser mayor. Porque lo que podía pasar ayer era que directamente la ley, al nivel de pérdidas que iba llevando la discusión de cada artículo, termina saliendo una ley ómnibus muy escueta o termina saliendo ninguna ley del Congreso. Y si eso pasaba, si la ley se caía, estas reformas que pretende esta ley no iban a poder ser discutidas en el Congreso por un año, ¿no? Porque hay una parte del reglamento del Parlamento es que si uno quiere modificar una ley o presentar una nueva ley, y esa ley no es aprobada por el Congreso, tiene que esperar un año para volver a ingresar al Congreso. Por lo tanto lo que hicieron fue volverla a comisión, ¿no? A foja cero. Y de hecho ayer también ahí aparecieron el ministro Franco, el presidente del bloque La Libertad Avanza, Sago, dando declaraciones en los medios donde no quedaba claro si ellos terminaban de entender cuáles eran las implicancias de que la ley vuelva a comisión. Sí, si se habían equivocado o no, en realidad. Exactamente, no quedaba del todo claro. Lo que sí está claro es que hoy la famosa ley ómnibus, que era uno de los paquetes de reforma del gobierno, entró en una vía muerta, ¿no? O sea, debería volver a ser discutida en comisión. Y si se acuerdan, parte de la prepotencia del gobierno fue imponer que le iban a discutir en dos o tres comisiones, que no le iban a discutir en todas las comisiones, ¿no? Y ahora como volvemos a la ley de 600 artículos, porque esa es la ley que hay que discutir, se discute el proyecto original, y por lo tanto se lo va a empezar a discutir en las comisiones que se lo debía haber discutido desde un principio, ¿no? Por ejemplo, en economía no se discutió, en presupuesto no se discutió esta ley. Y es una ley que afecta al presupuesto. Entonces, si se empieza a discutir en una serie de comisiones más amplias, donde los diputados que son parte de esas comisiones son otros y son distintos, van a tener que empezar a negociar de vuelta. Y lo que ha quedado claro también hasta acá es que el gobierno quería sacar esta ley sin negociar, ¿no? Y me parece que lo que demuestra es que es muy difícil sacar una ley desde el Congreso sin negociar. Hay que ver cuál va a ser la respuesta ahora del gobierno, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, porque lo que argumenta mucho el sector del oficialismo es el hecho de que el 56% del electorado o de las personas que fueron a votar lo eligieron a Javier Millet. Pero no se dice nada de lo que fue la elección legislativa, que es la que pone en esta situación al intento del gobierno de avanzar con esta ley. Sí, sin duda. Y de parte, hay también una especie de extorsión, de apriete público, ¿no? Estamos en una deriva muy autoritaria a partir de la caída de la ley, donde tenemos a nuestro presidente haciendo lista de aquellos diputados que no acompañaron. Sí, tremendo. Fue ayer a la tarde mismo. Ayer a la tarde, o sea, a la madrugada de donde él estaba, ¿no? Y lo interesante además es que son los diputados que nombra, no son los diputados de la oposición, no son los diputados de Unión por la Patria, son los diputados de los mismos bloques con los que venían negociando, ¿no? Con lo que se le llama la oposición dialoguista, ¿no? Que eran los bloques de la Unión Cívica Radical, diputados de la Unión Cívica Radical, diputados incluso de la Libertad Avanza, como la misma Píparo, diputados del bloque que lidera Pichetto, hacemos coalición federal. Bueno, digo, esos bloques que venían apoyando son acusados de ser traidores, ¿no? O sea, eso dice el tuit, después una conferencia de prensa hoy a la mañana del presidente, les dice delincuentes que están en contra del pueblo porque están en contra del cambio que apoyó el 56%. Digo, claramente hay una voluntad muy extorsiva y muy violenta de parte del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, que son candidatos que pasaron sus elecciones, que ganaron, digo, los diputados que están ahí fueron votados como diputados, ¿no? No fueron votados como partes del gobierno de Javier Milley, de hecho, ganaron unas elecciones en las generales previas al ballotage, ¿no? Hay ahí también una voluntad de arrogarse un 56% que, como sabemos, fue un 56% que ganó Milley en un ballotage, ¿no? No fue un 56% de votos, digo, la base fuerte de votos de Milley es el 30% de su electorado con las que perdió, con las que ganó en las generales. Exacto. Me parece que... Perdón, con las que perdió en las generales. Recordemos que en las elecciones generales Javier Milley perdió. Ganó en las PASO. Ganó en las PASO, perdió en las generales y ganó finalmente en el ballotage. Él considera que todos esos candidatos del cambio, y claramente está hablando al PRO y a la Unión Cívica Radical, a lo que era la vieja coalición Juntos por el Cambio, hoy estarían siendo unos traidores al cambio, al no apoyar a sus medidas, ¿no? Claramente un gesto totalmente autoritario, porque, o sea, si hay coalición, si hay diversos partidos que pueden coincidir en una cosa y en otra cosa, y partidos con una larga tradición democrática como Unión Cívica Radical, ¿no? Y que además, si hay algo que tiene historia en Unión Cívica Radical, es no tener disciplina partidaria, ¿no? No haber acompañado siempre de forma, digo, un partido que en su historia ha celebrado las disidencias. Exactamente. ¿Y qué puede pasar ahora, Emiliano, sobre todo teniendo en cuenta que comienza el debate un poco más pormenorizado de cada una de las medidas? ¿Se pueden aplicar algunas sin la necesidad de que pasen por el Congreso? Me parece que un elemento importante tener en cuenta, y que hasta ahora en esta discusión más de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no venimos charlando, es que también esta incapacidad del Gobierno para sacar la ley del Congreso también fue acompañada por una afrenta muy autoritaria en la calle, ¿no? Digo, todos estos días lo que vimos fue pequeñas manifestaciones, no grandes manifestaciones, frente al Congreso y que fueron reprimidas salvajemente, ¿no? Y se reprimieron a los medios, se reprimieron a los jubilados, se reprimió salvajemente intentando aplicar un protocolo que no vienen pudiendo aplicarlo, ¿no? Y que no tienen legitimidad, que incluso internacionalmente ha sido denunciado. Entonces me parece que las posibilidades que tiene el Gobierno son o negociar, y ya ha dicho claramente, ha dejado claro que no quiere negociar dentro del Congreso, o lo quiere hacer, pero de esta forma llevándose puesto a sus propios aliados, o imponerlo de forma autoritaria fuera del Congreso, ¿no? Y me parece que ahí ya ha encontrado resistencia, el paro general del 24 de enero me parece que fue una clara demostración de fuerza del movimiento obrero, de los sindicatos y del pueblo en general. Y entonces me parece que ahí hay como una especie de... El Gobierno hoy está en una encerrona, ¿no? Y es terrible que esté en una encerrona a dos meses, a menos de dos meses de haber asumido. Pero claro, también es la respuesta a la prepotencia con la que viene actuando, ¿no? Pretendió reformar la Constitución por decreto, sacar una ley ómnibus que permitía privatizar, reformar el Estado, digo, intentando imponerse al Congreso. Y además diciendo antes de presentar esta ley que si no se la aprobaban iban a ir a un referéndum, ¿no? Iban a plebiscitar la ley. Hoy plebiscitar la ley es plebiscitar el Gobierno de Javier Milley. Digo, si hoy ellos llaman a un plebiscito, se arriesgan a perder toda la legitimidad política a dos meses de haber asumido. Porque hoy no está claro que haya un consenso del un 56% de la población que vaya a apoyar esta ley ómnibus que viene siendo discutida, ¿no? Sí, y además decir que independientemente de lo que ocurra en ese plebiscito no es que quede sancionada la ley de forma automática, tiene que también el plebiscito pasar por el Congreso. Totalmente. Es un plebiscito que... Los plebiscitos que llama el Poder Ejecutivo no son plebiscitos vinculantes. La única forma que un plebiscito sea vinculante tiene que ser llamado por el Congreso. Yo creo, pero insisto, yo creo, ¿no? Me parece que es muy arriesgado para el gobierno de Javier Milley a dos meses intentar un plebiscito o un referéndum sobre la ley. Ellos dicen que la calle Pau lo hizo en Uruguay y que le permitió avanzar de forma exitosa. Y la otra posibilidad que tienen y que creo que es finalmente la que viene siendo más exitosa del gobierno, ¿no? Venimos con un decreto de necesidad y urgencia vigente que no dejan que se trate en la Cámara de Senadores que es la Cámara que lo quiere tratar pero como no le dan los votos y tienen miedo de perder esa votación no habilitan a la Cámara a que lo trate y por lo tanto tenemos una especie de decreto de necesidad y urgencia Impuesto por... Impuesto de forma prácticamente inconstitucional y las medidas de Caputo del Ministro de Economía que son las medidas que finalmente siguen teniendo efectividad y tienen impacto sobre nuestras vidas son las que se siguen aplicando entonces me parece que quizá la salida que encuentren sea desarmar este megaproyecto de ley en una serie de decretos que puedan ir aplicando decretos de necesidad y urgencia o decreto del Poder Ejecutivo Nacional y ir batallando en ese terreno que es el terreno judicial y que es un terreno en el que quizá hay que ver ahora que pase porque acaba de... va a comenzar nuevamente la actividad judicial y vamos a ver también qué relación tiene con ese otro poder con el legislativo parece que los puentes están bastante rotos Sí, claramente y hay que ver cómo condiciona al Poder Judicial esto que ocurrió precisamente en el Congreso si bien sabemos que los jueces generalmente no atienden lo que ocurre en los otros poderes sí se puede llegar a sentir el impacto así que veremos Gracias Emiliano Muchas gracias a ustedes Vamos a hacer un corte en el encuentro informativo el primero y en un ratito seguimos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!